Hola, felicidades chicos con el sabor de la Navidad que casi me inspiran a aventarme a cocinar el guajolote para Thanksgiving, pero no me animé. ¿Un guajolote? ¿Y cómo lo vas a hacer? No, digo que no lo aventé, puse la orden esta mañana. Me divertí mucho viendo la peli. Mariana, podemos comenzar contigo, que es una chica súper amistosa, agradable, pero mantiene esta gran barrera con la gente. Valeria, sí, sí, la verdad que tiene esta gran barrera porque pues obviamente se está protegiendo, no nos damos cuenta y empezamos nosotros mismos a aislarnos, a autoaislarnos de la vida porque nos sentimos mal, porque sentimos dolor, nos sentimos lastimados o lo que sea por algún proceso difícil y pensamos que ahí estamos seguros y que nadie ya nos va a poder quitar de esa zona de confort, pero pues llega la vida a veces y te saca de ahí y tienes que superar las cosas y aquí en vísperas de la Navidad pues eso le pasa a ella, ¿no? Y tiene que, yo creo que una palabra clave es confiar, aprender otra vez a confiar en sí misma, en la vida y en que bueno, pues tienes que fluir con lo que la vida te aviente y poder resolverlo. Y Andrés, ¿tú nos traes a Genaro que se anima a tratar de quitar un poquito esa barrera? Claro, yo creo que Genaro primero, su objetivo realmente es tratar de reencontrarse a sí mismo, creo que Genaro empieza esta historia en un lugar bastante perdido, ya no tiene emoción sobre su trabajo, tiene añoranza de una familia que ya no tiene, yo creo que está un poco ahí perdido también y encuentra a través de Valeria como los valores para empezar a buscar esa magia de nuevo, para empezar a encontrar de nuevo la pasión por sí mismo y por lo que hace. Y en el proceso creo que empiezan a surgir otras cosas que creo que es lo más bonito que tiene la historia. Es como dice Mariana, es lo que va pasando en esa cocina, es como la cocina misma. Estos personajes también se van cocinando como todos los elementos, conllevan tiempo, conllevan como una cocción y van llegando poco a poco a reencontrarse a sí mismos como un espejo, el uno al otro. Hablando de la cocina, un personaje muy importante en esta película, la cocina, que si yo estuviera ahí entonces sí trataría de cocinar ese guajolote. Pero, ¿cómo fue su experiencia para ustedes? Pues fue una experiencia maravillosa porque, bueno, en mi caso yo nunca había estado tan de cerca con un chef, así viendo cómo el cuidado, el cuido con cada detalle del proceso, todas las historias que rodean a las recetas, cómo surgieron, toda la mística del ritual de construir y elaborar un platillo. Y ahora pudimos verlo de cerca con el chef que fue el que nos guió y nos enseñó, que es un chef muy importante aquí en México que se llama Ricardo Muñoz Zurita. Y es pues un conocedor y hacedor de nuestra gastronomía y pues fue una verdadera maravilla poder trabajar de la mano con él. ¿Y qué aprendieron? La técnica que se llevaron a casa. ¿Tamalitos? Pues sí, unos dos. Sí, los técnicos de los tamales. Realmente hicimos, todo el menú lo hicimos, nos enseñó a hacerlo, ¿no? Sí. Es decir, lo hicimos un poco a la par con él, nos enseñó todos los procesos desde cómo hacer la masa. La hoja de plátano para suavizarla. Cómo cortar la hoja de plátano, cómo quemarla para, exacto, para suavizarla. Envolver la masa, sí. También nos enseñó cortes de cómo picarse y otras cosas. Hicimos los buñuelos también desde la masa hasta la fritura. La sopa, el caldo de lima, la sopa de lima. La sopa de lima. Algunas partes, no la acabamos de ver bien, pero sí aprendimos a, por ejemplo, a cocinar la lima, a que chille. A temarla. Pues un montón de cosas. Creo que el proceso fue muy bonito porque sí nos, fue muy paciente con nosotros, nos dio una gran entrada. Estuvo, estuvieron además asistentes suyos asesorando todo el tiempo en el set. Entonces, cualquier duda, ellos te la aclaraban. Claro. Gente padrísima, de verdad, con mucha paciencia y mucha entrega y muy amorosa. Nos tuvieron la paciencia y nos estuvieron atrás de nosotros paso a paso. Entonces, sobre todo nos llevamos una increíble experiencia en la cocina. Yo quiero aprender más de cocina mexicana ahora, después de esta experiencia, definitivamente. Sí, definitivamente tenemos unas recetas muy deliciosas. Como el guajolote. El guajolote. El guajolote y el mole. Claro. Claro que sí. Aquí el guajolote, la guajolota es la torta de chilaquil, ¿verdad? Ah, pero es eso. No, es de la de chilaquil. Ah, sí. Ah, ok. Pero bueno, es otra cosa. Es otra cosa. Pues digo, el guajolote para Thanksgiving, que ya viene la semana que viene. Ah, ya va a ser el 27, ¿verdad? ¿O cuándo es el celebración? El jueves, el jueves que viene. Sí. ¿Podrían hablarme un poquito, rapidito, de la dinámica que hubo en el vehículo, la escena que fue graciosa? Yo estaba riéndome solita y viendo la peli. ¿Pero la de la camioneta o la del automóvil? El automóvil, cuando van a la, ustedes atrás, ustedes. Ah, sí. Ya, está aquí Valeria dando el sermón de la felicidad y todo. Ah, sí. Y luego, ah, ah. No, sí, pues esa estuvo muy divertida con los compañeros. Estuvo bien padre, ¿no? Nos reímos un chorro ese día. Este, y, y bueno, pues, sí, es un momento como que de caos antes de, de, bueno, de la calma, se podrá decir, ¿no? Sí, del asentamiento. ¿Qué pasa? De todos los sentimientos. Es como te explota. En esa, en esa secuencia de arriba abajo, porque también está la pelea entre ellos. Bueno, ¿qué, qué les puedo decir? Sobre todo, pues, no, no, no espoilearles mucho. Ah, claro, claro. ¿Qué, qué es lo que pasa? Pero este tipo de secuencias que hay varias en la película en la que confluyen varios personajes con grandes intérpretes hacen que las situaciones lleguen de, de lugares muy cómicos, muy, muy cómicos a de repente lugares mucho más profundos y de repente nostálgicos. Hasta una lagrimita estoy seguro les vamos a arrancar por ahí. Entonces creo que la verdad la tienen que ver, se las recomendamos muchísimo. Claro que sí. Pues muchas gracias, chicos. Felicidades. Y esperando ansiosamente por Cecilia. Ah, sí. Ojalá ya, ya, ojalá ya venga. Ok. Esperando. Muchas gracias. Bye, chicos. Muchas gracias. Salud. Chao. Y feliz Thanksgiving por allá y Navidad. Gracias. Y feliz Navidad a ustedes. Felices fiestas. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.